Música Cada segundo jueves del mes de julio se celebra el Día Nacional del Árbol Estos seres vivos increíbles, los más longevos del planeta Los seres vivos más longevos de este planeta, más que cualquier animal y que bueno, nos dejan infinidad de beneficios, desde el oxígeno que producen, desde la captación de agua, la retención del suelo, ya cuando hablamos de conjuntos de árboles y bueno, innumerables productos, maderables y no maderables. A decir de la ciencia se ha demostrado que abrazar árboles, pasear o estar cerca de ellos tiene un efecto benéfico tanto físico, emocional como mental. De hecho se asegura que al abrazarlo, el ser humano recibe una descarga de vibraciones de estos seres vivos que tienen impactos positivos para la salud. Van, se abrazan a un árbol y al cabo de cierto tiempo su ritmo cardíaco disminuye, su nivel de estrés disminuye, pero hay una razón fisiológica. Dentro del árbol recordemos que hay muchísimos vasos que conducen agua a lo largo de todos los tejidos del árbol. Y si nos damos el tiempo suficiente abrazando un árbol, vamos a notar como nuestra propia temperatura corporal disminuye un poquito y eso atrae consigo respuestas metabólicas, disminuye el ritmo cardíaco un poquito, disminuye el ritmo respiratorio, disminuye un poquito la temperatura y lógicamente disminuye un poco el estrés. Yo creo que sí es una manifestación y es una forma de refrescarse. Por los árboles fluye mucha agua. Puede fluir por un árbol de tamaño regular de unos 7 metros, unos 100 o 200 litros de agua al día por evapotranspiración. La toman de la tierra y va saliendo por las hojas. Entonces eso los mantiene siempre los troncos frescos, entonces eso nos va a refrescar a nosotros. Y es otra manera de mantenernos cerca de la vegetación. Hay estudios que revelan que los niños han mostrado una mejora psicológica y fisiológica significativa en su salud cuando están involucrados con plantas y árboles. Por ello se recomienda visitar áreas naturales para estar más cerca de estos majestuosos seres como son los árboles. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.